La calle más larga, el río más ancho, la fina más linda del mundo El dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfacorés Las huellas digitales, los dibujos animados, la querida descartable, la virubén La trampa y su saquimia, el 6 a 0 a Perú y muchas otras cosas más La argentinidad, al palo, la argentinidad Al palo, gigantes como el obelisco, campeones de fútbol, boxeo y coqueía Los Gatti, Barreda, Monzón y Corderas también, matan por amor Danos gallegos, judíos, criollos, polacos, indios, negros, cabecitas Pero competiré francés, los homo de un lugar, santo y propano a la vez Mistura de alta combustión La argentinidad, al palo, la argentinidad Al palo, la argentinidad